¡Suscríbete! ¡A esta mismo el profesor Eslan! ¡Y el profesor David Kebun! ¡Vamos! ¡Me ves que está con todo, que es que estás mirando a mi chica! ¡Y el profesor John! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está el profesor John! ¡Profesor John! ¡Aquí está el profesor John! ¡Profesor John! y me han dicho que usted es tan guapo como yo. ¿Es eso cierto? No, yo soy grito. Entonces, como ha tenido la valentía, el honor de su papá, el bigote de Marco Perú. Pero por favor, solo cóbelo, porque se quiere caer porque la hermana en la calle, no me gusta nervioso. ¡Eh, no, no! En la calle del aplauso se aplaude. ¡Exacto! Ya me extraicia. Ya me extra La chica está en la cannes de su esposo. Está con una heloma. Ahí, mirá, mis regalitas en la carro. Nunca sabe de qué tal. Pero bueno, ahora también viene ¿Cupo que se tratara de amor en el teatro exterior? ¡Sí! Entonces ahora viene un verano de amor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Mira dónde están los aplausos los niños! No, 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 no. No, 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 no. ¿Y ustedes no han dicho sus travesturas cuando eran jóvenes en las fiestas? A ver, digan a nuestra hermana Juliana, ¿ustedes han dicho sus travesturas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces las mujeres van a ver a las fiestas y van a ver a Chandy con nosotras. Muy bien. Entonces, para recordar esos tiempos maravillosos de todos ustedes, porque claro, ustedes no tienen acabas de terminar de negociar, ustedes son más jóvenes que yo. Para ustedes, el siguiente número. Chicas, yo solo quiero la ponencia de promoción. ¡Ah! ¡Puedo mostrarles atributos! ¡Ay, qué aburridas! ¡Chicas, ayúna la profesora! ¡Despierta, despierta, apúrate, apúrate! ¡Nosotras! ¡Crecate! ¡Nosotras! ¡Nosotras no! ¡No! ¡No! ¡Sí, no! ¡No! ¡No! ¡Abran sus libros! ¡Ya está! ¡Ya están que traen cuadernos a la escuela! ¡Qué barbaridad! Bueno, también en la pizarra. Los pilones. ¿Dónde están los pilones, señor Yvi? ¡Pero no quiero tomar nada! ¿Cómo? Bueno, regresaré a mi tiempo, voy a sacar la tiza. ¡Ah, no! Pero podemos utilizar el cañón. ¡Hola, brother! ¿Cómo estás? ¡Qué fuertes! ¡Qué fuertes! ¡Qué fuertes de promoción! ¿Qué tal? ¿Ya está regresado? Sí, sí, ya sé a quién invitar ya. ¿Qué crees? ¿Soy tu colega? ¿Qué soy? ¡No! ¡Siéntate! ¿Yo no soy tu colega? ¡Mía! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Ven a sacarla! ¡Música, por favor! ¡Qué música! ¡Qué música! ¡Ay no! ¡Acá, ay no! ¡ pesos! ¡Ay no! ¡Istqui asleep! ¡Es cuando parás esté la tiza! ¡Ahora forever! ¡Gracias! ¡Sorgo a la ranera! ¡Nos Nee, te ves de definitely a�ераel! ¡Pare el paz! ¡Gracias! 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 ¡Enseñatete para ver cómo haces! ¡Ah, ¿sabéis de mí?! Nada, 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 nada. Le voy a estar acá ahí bien claro, ¿ya? ¡Pues lo de aquí para la...! ¡Está bien, no! 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 ¡Está bien! ¡Está bien, no! ¡Está bien, no! ¡Está bien! ¡Aplausos! ¡Está bien, señorita de marillo! ¡Ah, profesora, eh, no me guste! ¡Yo me he perdido de mí! A ver, a ver, al próximo, se me ha enseñado... ¡Por eso aquí hay un profesor! Bueno, entonces, usted profesor, ¿de qué? Presidentes sociales. ¡Ah, un nombre de pocas palabras! Bueno, vamos a probar inteligencia, ¿les parece? ¡Sí! ¡Sí! Entonces, profesor, dígame, ¿cuándo estalló la Segunda Guerra Mundial y por qué? ¿Qué es lo que vas a tocar? Ya le doy la Segunda Emocionidad. ¿Cuándo estalló la Segunda Guerra Mundial? El primero de septiembre de 1949. Ah, hermano, es un buen trabajo de contratarlo. A mí me he contado que cuando se hizo clase, salía ella con las pasiones. ¡Sí o no! ¡El profesor es muy didáctico en sus clases! Se pone a imitar a los príncipes, este es un profesor y vuelve a todos los profesores. ¡Aplausos para el profesor David! Ahora, quiero llamar a un profesor que no me pidió permiso para grabarme. Quiero que no sabré que cuando me grabé fue esta pues. Entonces, ahí está el profesor que da la cachetana. Bueno, ¿quiere a ver qué se hace? ¡Muicicino! 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 ¡Profesor! ¡He llegado a este colegio y lo ha adelantado! ¡Me han dicho que cómo estudiar en inglés que está con el pie a sus alumnos! ¡No, pues! ¡No hay idea! ¡No hay una maltrata! ¿Pero te voy a probar la inteligencia? ¿O quiere hacer el paso? ¡No! ¡No quiere hacer tampoco el paso! ¡Bueno! ¡Entonces veamos! ¡Uy! ¡Profesor! ¡Dígame! ¿Cuánto es el logaritmo de 100 más el logaritmo de 36 en base de 6? ¡No lo ha adelantado! ¡Sí! ¡No lo ha adelantado! ¡No lo ha adelantado! ¡¿Los ha adelantado! ¡No lo ha adelantado! ¡Sale 5! ¡Uy! 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 ¿Usted profesor qué dice? ¡Sale 5 o 4! ¡Ah, no! Entonces le voy a la cachetar con el piano, no lo contradigan. Entonces un aplauso para el profesor. Y también le ves una profesora que viene a estar cuqueteando, que está cerrado. Que pase la profesora que me está mirando por allá. Una profesora que tiene lentes en la cabeza. ¡Sí! ¡Ya se envuelve el chevón de todas las alumnas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Mis Jessica! ¿Pero qué pasa esta vieja cosa? ¿Y usted me sigue mirando así? ¿Sí? Ya, está con un poquito de este bigote. Así que... ¡Exacto! ¡Mis Jessica! ¿Me han dicho que usted enseña el peor de todas las alumnas? ¡Encerro! Así me ha dicho... ¡Ella! ¡Ella! ¡Así me ha dicho! ¿No sabe qué más te han dicho? ¡Ay, divote! ¡Mis! ¡La puta del cojo! ¡Que enseña bien! ¡Mis! ¿Sabes? Vamos a ver... Vamos a probar la inteligencia de la niña. ¡Uy! Déjame cancharlo. El vivo te habla. ¡Mis Jessica! ¡Síganme una fórmula de la MRU y una fórmula de la MRU! ¡Uy! Si la velocidad de tu pensamiento es proporcional al espacio que ocupas, el tiempo que tienes para correr es inversamente proporcional a la velocidad que utilizas para decirme lo que duermas. ¡Esta sonora de declaración! ¡Ah! ¡Aplausos para la mille! ¡Aplausos para la mille! Y como ya probamos que todos estos profesores... ¡Mis Jessica! ¡Mis Rosa no se deja de caer! ¿Qué le ha dicho? ¡Que todos estos profesores son profesores de calidad! ¡Porque nosotros nos vamos a la acreditación! ¿Cierto? ¡Sí! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Yo me he dicho y he dicho que no! ¡Ah! ¡Cuidadito! ¡No va a irle! 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 Gracias por ver el video